Pero vamos a conectarnos de inmediato con nuestra güera de oro, Jimena Gallego, que se encuentra hoy en casita. Bastante cómoda, ¿no, mi Jimena? Así es, mi querido Carlos, y feliz de poder estar con ustedes. Que pasen un muy bonito día de San Valentín. Y yo les voy a presentar a todas las mujeres. Yo lo intenté, miren, el maquillaje en tonos rosas, porque Ana Mía nos está mandando este video con muy buenos tips desde Nueva York para que los camos muy lindos en tonos rosas. A todas nos encanta sentirnos amadas. Pero, ¿qué tal si este San Valentín decides tú darte el amor que tanto anhelas de los demás? Una de las cosas que más me anima es hacerme un maquillaje que me haga sentir hermosa, confiada y segura. Hoy te voy a enseñar a hacerte un look monocromático para tu San Valentín. Las tonalidades rosas son una excelente opción para esta ocasión debido a su delicadeza. Con una brocha de difuminar, aplico este tono mate en la cuenca, dando topecitos y deslizando. Ve agregando color poco a poco. Luego, con una brocha plana, aplicamos una sombra satinada de la misma gama de colores en todo el párpado móvil. Con la misma brocha, hacemos una aplicación tenue de iluminador en el párpado fijo y en el lagrimal para dar luz a la mirada. Para el rubor, usaré el mismo tono de mi sombra. Para finalizar, seleccioné el labial más parecido a estas tonalidades. Primero, hago el delineado en el borde de los labios y relleno con este para que tenga mayor duración. Y después, aplico el labial líquido con secado mate, apto para el uso de mascarillas. Para complementar, usaré un poco de la misma sombra que apliqué en mi párpado móvil, en el centro de mis labios, para dar volumen sin perder el efecto mate. Y este es el resultado final de un look que te combina con una ropa roja, blanca o negra. Así que, disfruta tu día. Gracias. 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 Gracias.